Hola, soy Belén de Tejar el Inglés, bla, 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 no me estáis escuchando porque estáis mirando esto, ¿verdad? Lo acabé, este es el jersey Kirigami y estoy súper contenta con él, así que os voy a contar todo, todo. Os voy a aburrir con este jersey porque definitivamente se convirtió, si no en el favorito, definitivamente uno de los favoritos. Vamos a hacer esto bien, soy Belén de Tejar el Inglés, este es el podcast número 15, hoy es 20 de enero y como siempre las notas y enlaces y todo esto de este podcast lo vais a ver en esta dirección que os pongo aquí abajo. Es siempre el número del podcast, que este es el 15, con esta dirección delante. No lo tengo muy preparado, pero como siempre pensé que no iba a poder grabar, luego sí, luego no, pero no preparé las notas como me gusta prepararlas normalmente para saber de qué voy a hablar. Así que, y quiero hacerlo un poco rapidín porque ya van dos podcasts que grabo o tres desde que nos repartimos. A ver, no sé si os acordáis que en Barcelona Knits, todavía estamos hablando de Barcelona Knits, en noviembre hubo un evento para que cualquiera pudiera venir a grabarse como si fuera un mini podcast. Es decir, qué llevaban puesto, qué tenían tejido y qué patrón era, qué lana. Y entonces toda la gente que vino, que al final vinieron unos cuantos, nos la repartimos entre las diferentes personas que estábamos allí, que hacemos podcast, para poner al final de nuestro podcast. Y desde que nos los repartimos llevan dos podcasts que se me olvida ponerlo al final. O sea que en este definitivamente quiero hacerlo, por eso no quiero hacerlo esto muy largo. Tengo dos personas que me hizo mucha ilusión además grabarlas. Una es Norma y la otra es Natalie Bull. Y creo, tengo que mirar que creo que a lo mejor quedó una persona que por error no se puso en el podcast de ninguna otra persona. O sea que igual lo pongo el mío al final. Como nos repartimos entre otros, entre muchas, también lo que voy a hacer es voy a poner en las notas de este podcast la lista de toda la gente a la que grabamos y en qué podcast podéis encontrarlas. ¿Vale? Así que echarle un vistazo a la lista si sabes que te grabó alguien y no sabes dónde encontrarte. Bueno, vale. Empiezo por el kirigame, ¿vale? Todavía no hice fotos decentes. Y no sé qué deciros del color porque hay mucho, es uno de estos colores que no se sabe si es, en unas fotos parece amarillo, mostaza, en las otras verde. Creo que se ve, yo por lo menos en la pantalla ahora mismo veo el color, sí, que veo el color parecer el real. ¿Cuándo lo empecé? Lo empecé en Barcelona Knits, pero no volví, ¿os acordáis que os había enseñado un poco del elástico? Madre mía, ¿os acordáis que había dicho no me apetece nada tejerlo? Lo empecé solamente porque compré la lana y el patrón en abril, pero en realidad tengo miedo que sea un poco aburrido, veo otras cosas que me gustan tanto y casi no sigo. Y menos mal que seguí con él, menos mal, me encantó tejerlo. Este proyecto, a ver, los hay que te encanta tejerlo, pero después se te hace un poco largo, se te hace aburrido. El Spike, por ejemplo, me encantó. El Kanesu fue, este trozo fue lo más divertido que hubiera tejido en mi vida porque tenía un poco de Fair Isle, de esto, Standard Colorwork, cosas de colores con hebras por detrás. Tenía calados que me encantan, era la primera vez que usaba lana bastante buena, que normalmente hasta entonces había hecho jerseys con lana bastante de tirar, no de tirar, vamos, de poner todos los días. Esto, el Spike parecía un poco más especial, pero después, con hacer un jersey de grosor fingering y las X, que sí me gustaban mucho que me quedaban, pero a mí se me hicieron bastante pesadas. Fue uno de esos jerseys que, como empiezas por lo guapo y después ya lo demás es lo aburrido, cuando acabas, vale, sí estás muy emocionado de cómo acabar, pero la sensación final es esa de, uff, menos mal. Mientras que este fue el contrario, empiezas por el elástico y haces el cuerpo y luego empiezas con las mangas, no sé si visteis en Instagram que decidí tejerlas las dos a la vez y me gustó mucho hacerlas de esa manera. Lo único que se me hizo un poco cansino fue al final, porque las mangas, sabéis que empezáis por el puño y vais aumentando, aumentando y el patrón te dice, aumenta tales puntos cada tales número de vueltas y haces esos aumentos X número de veces. Entonces, claro, yo estoy contando y cuando llego a ese X número de veces pienso, ey, ya hice las mangas y ruta que no, que después todavía queda un cacho como así, que es todo recto y no haces más aumentos. Pero con la cosa, lo cual demuestra que la cantidad de cosas psicológicas que hay ahí, solamente por pensar que ya había acabado y de repente descubrir que me quedaba este cacho, ese cacho se me hizo más pesado que el resto de jersey entero. O sea que está todo aquí, en cómo estés en ese momento. Bueno, pues acabé las mangas y entonces ahí ya unes las mangas con el cuerpo y ya viene lo súper divertido. Bueno, y esto coincidió que saqué una foto y la puse en Instagram el día después de que saqué un tutorial sobre trenzas y ochos. Entonces la gente dio por hecho que se trataba de trenzas. Ahora quizás ya se vea más claro. Es que cuando estás haciendo esto queda muy tridimensional, muy en relieve. Y esto da la impresión talmente de que son trenzas. No lo son. Fue una coincidencia que expulsé el tutorial de trenzas y después expulsé una foto de esto. Esto en realidad son puntos del revés y puntos del derecho y vas haciendo aumentos y disminuaciones para darle esta forma. O sea que no hay nada de trenzas. Es súper sencillo de tejer. Y divertido porque según... A veces os pongo una foto de antes de bloquearlo cómo iba quedando los aumentos. Me parecía increíble. O sea que esto fue súper divertido. Y nada, fue un momento. Claro, una vez que te pones a hacer el canesú en realidad esto va súper rápido. Y estás con que no solamente estás haciéndolo divertido sino que se acaba el jersey. No sé, me gustó mucho, mucho hacer este jersey. Me pasó bastante rápido. Lo acabé el miércoles pero en realidad no lo toqué apenas hasta que acabé... Bueno, no, por navidades, sí. O sea que... Sí, un mes y medio. Un mes en realidad tejiéndolo. Con pausas para hacer alguna otra cocina. Una de las principales razones por las que me encantó hacer este jersey, aparte de la forma y la manera de hacerlo que me gustó mucho, fue la lana. La lana me pareció espectacular. Me sobró bastante. Desde que hice el curso con Jogi en Barcelona Knit sobre medidas de jerseys, es la primera vez que me mido bien desde no sé... Resulta que soy una talla menos la que pensaba. Llevo haciendo jerseys, desde que tejo y hago jerseys, me los llevo siempre haciendo de la misma medida y nos pusimos a medirnos en ese curso y me di cuenta que medía menos de lo que yo pensaba. Yo estaba convencida de que mido 100 de pecho y creo que es como 6 o 7 centímetros menos. Así que decidí hacerme una talla menos de la que había pensado. Y había tenido... Una de las primeras cosas que hago con los patrones, yo los imprimo, soy todavía de las que tengo que imprimir patrones, porque me gusta anotar y subrayar. Ya sé que puedes hacer todo esto de manera digital y en realidad mi trabajo es todo digital, pero cuando llego... Yo para esto soy muy análoga. Tengo que imprimirlo, anotar, tener lápiz a mano y lo primero que hago es subrayar de todas las tallas que te aparecen. Sabéis que os aparece en la primera y después las demás entre paréntesis. Es subrayar todas las que es la mía. Pues teniendo ya todo subrayado, atachar todo y elegir la talla anterior. Porque yo también tejo flojo. Entonces, sí, una vez que me di cuenta de que mi talla es menos, pero encima yo tejo flojo, pues sí. Así que me sobró bastante lana. Y la traje, pensé, para enseñaros... Anda. Pues no, no os la traje. Bueno, de igual, la podéis ver aquí, no hace falta que os enseñe el ovillo. Ah, sí la traje. Me sobraron dos y medio. O sea que fueron cinco ovillos y medio de estos, que son ovillos de 50 gramos. Os había ya hablado de esta lana. Es la de Rerum Natura Calidad Ulisse. Y el color es el Genet, que me encanta. Esta lana, y es que ya os hablé mucho de ella, pero es que me flipa tantísimo que necesito... Tenéis que probarla. Si tenéis oportunidad, por favor, probarla. Es 100% merino y son ovejas de dos tipos. Son una oveja merino blanca, francesa. Esto es una compañía francesa. Y depende del color, también meten una lana merino negra, portuguesa. Y yo creo que eso es lo que le da estos tonos. ¿Veis que no es amarillo sólido? Que tiene como zonas más oscuras y más claras, que me parece un color súper interesante. Pero no todas las lanas de esta calidad son así. Hay colores que se ven mucho más sólidos. Y a mí este siempre me llamó la atención por eso. Es cardada, lo cual ya os dije muchas veces que eso significa que es súper... Es como una esponja. Es algo que abulta, pero que lo notas ligero. Y de hecho me intrigó tanto cuando acabé el jersey lo pesé y lo comparé con otro jersey que tenía puesto en ese momento. El jersey que tenía puesto en ese momento era el jersey de grosor arán. Esto es el equivalente de Sport. Pero vamos, en cuestión de talla y largo y medidas del jersey, yo creo que eran muy similares. El de arán pesaba 570 gramos y este pesaba 270. No, 510 arán y 270 este. Es que se nota súper ligero. Y así todo es súper calentín, pero muy, muy calentín. Yo creo que es eso que al ser cardado como que atrapa al aire y se supone que eso como que, no sé, es una pasada. No puedo parar de deciros lo increíble. El jersey en sí me gusta mucho, pero yo creo que es la combinación del jersey y la lana que de verdad llevo dos días con el puesto. Y ya sabéis que la lana tiene propiedades, cuando es 100% lana sobre todo, tienes propiedades antibacterianas, o sea que no huele en realidad. La única, que si solamente tienes que lavar cosas de lana, de lana de verdad, sí se manchan. No huelen. Y a mí se me hace rarísimo poner un jersey seguido dos veces, dos días seguidos, pero es que igual no lo quito nunca. Es increíble. Es de verdad, probar esta lana. No llevo comisión ni nada de eso. Yo os lo digo, lo que pruebo y me gusta. Sabéis que este patrón, Kirigame de Gudrun Johnston, pero fue editado en una colección de Brooklyn Tweed. Brooklyn Tweed es una compañía de lanas y prepara una colección todos los años. De hecho, acaba de sacar la nueva de invierno este año. Con cosas guapas no vi nada que de repente me llamara tanto como me llamó este jersey del año pasado, que en cuanto que salió pensé, tengo que hacerlo, me encanta. Y os comentaba en otro podcast que siempre tienen algo interesante en los patrones. En este tenía un montado un poco raro porque era una combinación de hebra larga y montado alemán retorcido que yo no le veía la razón de ser y me parecía demasiado complicado sin sacarle, sin que mereciera la pena y al final decidí no hacerlo. No me arrepiento. No hubo nada así raro. Pensé que no me iba a gustar aquí. Se veía, según lo estaba tejiendo, esto lo veía súper abierto y de repente haces los aumentos aquí en el elástico a última hora e incluso en la última vuelta del todo haces todavía más disminuciones. O sea que yo pensé que esto me iba a quedar así, escote barco, y no, a última hora quedó bien. Pensé que iba a quedar muy bajo por atrás y bueno, hombre, en invierno siempre voy a tener que poner algo aquí para tapar el cogote. ¿Cogote? 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 Nos habla de español. ¿Me suena algo? ¿Cogote? Sí. Pero no, no queda tan bajo como pensaba. Una cosa interesante que tenía esto, que nunca lo había hecho, es que cuando estás en la última vuelta y estás tejiendo en esta dirección, te dice, dale la vuelta y cierra los puntos en dirección contraria. Lo cual significa que cuando cierras puntos te queda como una trenza arriba, como las Vs arriba, y normalmente esas Vs se ven por el derecho. Este te manda cerrarlo yendo en dirección contraria porque así esas Vs quedan por el revés. No que se note mucho, sobre todo que son así pequeñas, no vais a poder ver nada. Creo que sí podéis verlo. Estas Vs de aquí se quedan por dentro del jersey, de manera que por fuera se queda detallino, que al final esto nadie lo ve. Pero bueno, me hace gracia esos tipos de detalles. Siempre aprendes algo nuevo. Me gustó ese detalle. Me quedaron... Detalle al final casi como... Lo veo casi un poco flojo. Creo que no mire la muestra de tensión. Tenía que mirarlo otra vez porque me da la impresión de que es bastante más grande de lo que pedía. Pero bueno, a mí me gustan los jerseys así, con lo que se llama en inglés positive ease, holgura positiva, que es cuando un jersey te queda flojo. Si fuera así entallado sería holgura neutra. Y si fuera un calcetín o un gorro sería holgura negativa. Es algo que estiras para ponerlo. Como un gorro de esos que son de... Como de elástico todo. Se estira para ponerlo. O un calcetín quitado. No suele ser de una medida más pequeña que cuando la tienes puesta en el pie. Eso es negative ease. Sí, que estaba diciendo que... Aquí estás haciendo unas disminuciones y aquí unos aumentos. Y yo creo que tenía que haber apretado más justo en el medio, donde tienes una vuelta en lo que ni hay aumentos ni hay disminuciones. Es solamente tejer recto. Y yo creo que no apreté lo suficiente y por eso se ven estos agujerinos por aquí. No me importa mucho. Me hubiera gustado más que se vieran de manera uniforme en todos porque hay algunos que definitivamente están más abiertos que otros. Pero bueno, no me preocupa. Me gusta igual. Me encanta. Uf, acabo de pegar una leche al micrófono. Que me imagino que lo oiríais. ¿Qué más? Nada, la única otra cosa que os he dicho de la lana es que son ovejas que se cuidan en prados ecológicos. Las ovejas son ecológicas. Y tengo entendido por gente de dueños de tiendas de lanas con los que hablé sobre esta lana que es bastante difícil conseguirla. De estos que tienen una lista de espera para los pedidos porque producen muy poca cada año. Entonces es difícil conseguirla. Yo esta la compré en una tienda en Brighton que se llama Yarn Knitting. Os pongo por aquí... Bueno, ya sabéis que os pongo todos los enlaces. Si no aquí, definitivamente en las notas. Y también la venden en... Definitivamente en Londres la vende a Wild & Bully y no sé si... Me imagino que la vendan en más sitios pero ahora mismo no me acuerdo si la venden en las otras tiendas que suelo ir en Londres. Y en España... Creo que la vende o lanas. ¿Es posible? Probarla. De verdad. Es... Es una pasada. Bastante ya sobre este jersey. Ya me pasé. Creo que sí. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué más hice? Cuando acabé el cuello de mi hija el Beloved Berlin que por cierto lo he puesto más yo que mi hija porque mi hija acabó su cuello principiante está... Su cara de orgullo es... Me encanta verla. Y ya lo he puesto hoy y ya no volvió a tocar el Beloved Berlin pero no me importa en absoluto porque yo sí que lo he puesto un montón sin que ella lo sepa siquiera porque... Ya os dije que da vuelta... Tres vueltas y es tan tan suave y estuve andando en moto un poco más estos días y eso de tener algo aquí arrimado y tan tan suave me encanta. Me encanta. Así que ese sí... Me da igual que ella no lo ponga. Ese lo pongo yo definitivamente. Así que acabé ese lo cual significa que podía... Me había dicho a mí misma que en cuanto que acabara eso podía empezar algo que de verdad tenía ganas. ¿Os acordáis que os dije hace un par de podcast en el que hablaba de que los comederos de cabeza de qué empezar, qué no empezar y lo que sí tenía muchísimas ganas pero que en realidad no necesitaba era el Chal A Girl's Best Friend de Isabel Kramer. Hago muchísimas cosas de Isabel me doy cuenta últimamente. Bueno, pues lo empecé y me encanta. No es esta bolsa es esta. Ay, qué cosas tengo por ahí. Bueno, los tuve una vez que vi que esto ya estaba casi acabando entonces me dediqué solamente una vez que uní el Kanesu el Chal lo había empezado pero no volví a tocarlo lo toqué un poco más este fin de semana. Así que lo que yo quería es llegar a poner los tres colores y lo conseguí los tres colores ya están ahí. Es una pasada, de verdad. Me está encantando el Chal me están encantando las lanas os cuento más sobre él. Así que este era A Girl's Best Friend de Isabel Kramer. Y estas lanas son de Greta and the Fibers. Los colores son flipantes total. ay, qué bien me acordé de traer las etiquetas que siempre se me olvida. Son todas de Greta and the Fibers. Este es el color no lo apunté. Oh no, tienen nombres, espera, sí. Este es el nude color nude en inglés que significa desnudo es este rosa empolvado casi tirando a base. Este es el color nude en inglés. Después está el que me enrollo este gris es el gris claro tiene el nombre el nombre es gris claro que es este y después tenemos este que es el 917 los tres colores juntos me parecen bueno los colores por sí solos me parecen una pasada el rosa me está flipando muchísimo no me considero una persona que ponga mucho rosa pero yo encantada de la vida iba vestida con este color parece un poco más violeta ahí de lo que lo es es definitivamente como un rosa más empolvado pero me encanta el que no sea sólido este tipo este tipo de lana yo creo que es mi favorita este tipo de colores que no es totalmente sólido pero no distrae mucho tampoco de se ve la textura perfectamente con ellos es un chal de triángulo de estos que tiene una espiga por el medio lo empiezas aquí justo en una tirita aquí con un montaje que se llama Garza Tapcaston que lo tengo por ahí en un tutorial no sabía cómo traducirlo en español le puse el nombre de lengüeta de punto bobo porque empiezas por aquí tejes unos puntos por acá y luego recoges alrededor como que lo giras 90 grados y otra vez 90 grados para que esa tira te quede habiéndola empezado por aquí te quede como en esta dirección y a partir de ahí ya vas haciendo aumentos 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 hasta que te va quedando con forma triangular no quiero estirarlo mucho porque a veces me va a salir de las agujas y bueno ya cambié al color mostaza que me encanta y ahora empieza la sección de calados con el gris que no llegue muy lejos pero tiene pinta de que va a ser muy guapo es así como unas como unas gotas como una forma de gota me está gustando muchísimo me está gustando la lana me está gustando el patrón o sea que nada estoy ya muy metida por él es diversión pura la verdad claro lo que pasa con estos chales que cada empiezas y ves un progreso increíble como en una hora tenía un cacho así pero claro ahora cada vez las vueltas son mucho mucho más largas y ya vas que vas mucho mucho más lenta pero bueno yo me hacía mucha ilusión los chales de este tipo me gusta el hecho de que cambian de punto cada poco entonces estás como que viene el siguiente eso que te ayuda a contar como que te anima a tejer más y claro el llegar a otro color el llegar a otra sección que es de puntos diferentes pues siempre una vuelta más una vuelta más que llego a la siguiente sección así que en eso estoy la lana es la calidad rabal que es merino un merino muy bueno de 19 micrones y 25% nylon pero no se nota el nylon el tacto es merino total creo que eso es todo lo que quería contaros sobre ese chal acabé el kirigami el miércoles lo cual significa que puedo permitirme a mí misma empezar otra cosa y en mi cabeza lo que tenía pensado es vale ya quitaste el kirigami de medio que era uno de los que te debías a ti misma como quien dice como que tengo una lista de cosas que siento un poco de obligación hacerlas porque o ya tengo la lana comprada o es algo que tengo en la cola desde hace mucho o es algo que tengo empezado y este ya caía en esa categoría empecé el chal que era placer puro no tenía ningún tipo de obligación no lo necesito tenía comprada la lana pero vamos que tampoco era una cosa que tenía yo era simplemente que quería hacerlo y me lo permito a mí misma si quieres hacer algo como me aconsejaste es muchas hazlo es un hobby ¿vale? estamos aquí para jugar como dice Paula así que me permitía eso así que el plan ahora es volver a la lista de cosas que tengo un poco de obligación hacer y en esa lista están todos los calcetines que tengo empezados y no tengo acabados y además que bueno sigo pensando mucho en los calcetines sabes que los calcetines es un tema recurrente en el que siento que deberían gustarme más de lo que me gustan lo que decidí es que lo que más me gusta de todos son los calcetines tejidos acabados para poner en los pies cuando tengo frío ese es el aliciente para mí de tejer calcetines el tejerlos en sí sigue sin ser de lo que más se me hacen muy largos y no tienen razón para vamos dos mangas así de largas debería ser mucho más lento que lo que tardo yo en hacer calcetines pero los calcetines tardo muchísimo debería estar acabando los calcetines pero no me apetece y debería otros dos proyectos que tengo como que llevan ahí mucho de tiempo uno es la mantita hasta de cuadraditos que pensé venga ahora un par de cuadraditos así tal o el otro chal que también le tengo muchas ganas pero hacer dos chales a la vez como que no bueno no es que a mí me sirve mucho contaros todo esto porque eso terapia pero vosotros debéis estar súper aburridos que os cuente eso que total que acabé este jersey y me flipó tanto la lana que había otro proyecto para el que ya tenía la lana de la misma marca comprada os acordáis es el throwback de Andrew Mallory la chaqueta throwback que está haciendo todo el mundo o sea que la debes tener súper vista ya y por una parte pienso todos los que hacemos podcast estamos haciendo exactamente los mismos proyectos es una vergüenza que no haya un poco más de variedad de lo que lo que estamos haciendo o sea que casi me apetecía probar a hacer algo que no esté haciendo nadie solamente porque veáis un poco de variedad da igual esa chaqueta me tiene enganchada desde la primera vez que la vi de hecho yo creo que os la enseñé en algún podcast anterior cuando os pongo al final algunos patrones que he visto que me llamaron la atención y estoy segura que había puesto ese bueno pues para el throwback os acordáis que tenía la lana como regalo de navidad de mi suegra y no pensaba empezarlo hasta bueno quizás hasta el siguiente otoño pero al ser la misma lana que esta y al haber disfrutado tanto de esta madre mía es que de verdad es súper súper suave estoy notando una bola aquí nada pensé que era un punto suelto es súper suave así que ayer como a las 5 de la tarde dije ¿sabes qué? paso voy a intentar hacerla voy a intentar hacerla para ir a Edimburgo voy al festival de la nana de Edimburgo que hay en marzo del 20 al 24 de marzo tengo unas ganas locas y estaba pensando que estamos mediados tercera semana de enero hasta la tercera semana de marzo me da tiempo dos meses en hacer esa chaqueta y decidí lanzarme porque lo que yo había planeado hacer a tiempo para Edimburgo era la chaqueta Elton de Hoji a Locatelli pero es una chaqueta finita y estoy pensando que en marzo en Edimburgo todavía fue un frío de escándalo o sea que en realidad iba a sacar más partido a la chaqueta o sea que la combinación de creo que me da tiempo hacerla igual tengo que dejar de lado este chal un poco porque no sé si las dos cosas me dará tiempo pero igual me da tiempo hacer la chaqueta aprovecho todavía ponerla este año porque aquí va a poder ponerse esa chaqueta hasta abril o incluso mayo es gordita pero aquí se necesita y lo único que me frenaba es que ya sabéis ya os dije muchas veces voy a cerrar la puerta porque hacía mucho calor aquí de un principio porque tenía la calefacción puesta pero ahora ya está entrando un pelujillo os había dicho más veces que lo primero que hago cuando voy a hacer un proyecto es voy a Ravelry miro los proyectos que ha hecho la gente y miro los comentarios a ver si hay algo interesante que no hubiera pensado yo porque normalmente compro el patrón sin mirar si es muy fácil o muy difícil o si se construye de una manera muy rara y este os pongo aquí la foto para recordároslo es Feral Stranded Color Work es decir trabajo a colores con las hebras cruzadas por detrás pero no sé si habéis visto mi tutorial sobre o mi guía rápida sobre Feral.hackar en lo que casi lo primero que digo es que esto siempre se teje del derecho incluso tradicionalmente en la isla de Feral que es donde se hace esta técnica o una de las versiones de esta técnica hay muchas incluso mantas que es lógicamente algo plano normalmente las tejen en circular y luego la cortan porque es mucho mucho más fácil tejer este punto en circular porque siempre estás tejiendo del derecho tejer estos puntos del revés con las hebras cruzadas por ahí es una locura así que imaginaros mi sorpresa cuando descargo este patrón y veo que es de tejer en plano de este punto punto jacar tejido en plano entonces me puse a mirar porque no sé si os acordáis que ya había hecho una chaqueta de bebé que se llamaba We Chica D igual os pongo una foto por aquí que tenía un poquitín de punto jacar por el canesú y como era una chaqueta pequeña de bebé me apetecía me apetecía probar hacerlo en circular como se fuera un jersey y cortarlo y me gustó me gustó la técnica daba un poco de miedo pero no tanto como yo pensaba salió bien no se me soltó nada entonces pensé bueno la mayoría de la gente me imagino que haya hecho eso y me puse a mirar por los proyectos y hay un cierto número de personas que si lo han hecho así o lo planean hacer así hay mucha gente que decidió pues probar algo nuevo vale pues vamos a probar como se hace del revés y lo que me acabó de convencer fue que hubo varias personas que ya lo habían acabado decidieron hacerlo en plano o sea que tejiendo derecho y revés derecho y revés y dijeron bueno es un poco pero se consigue porque son solamente unas cuantas vueltas y va bien me pareció interesante también que encontré que había gente que había usado un tutorial para tejer punto jacar del revés que era una técnica bastante interesante lo que hacen es pon que tengas dos colores y tienes varios colores de varios colores ya en la aguja y te toca tejer otra vuelta tú tejes el color principal y deslizas sin tejer los otros colores llegas desde aquí hasta aquí y ahí en vez de dar la vuelta lo que haces es volver aquí y coger el siguiente color y ahora el siguiente color que es el de contraste tú deslizas los del color principal los que ya tejiste en la vuelta anterior y ahora tejes solamente los del color de contraste y es una manera distinta de hacer punto jacar que funciona bien cuando vas del revés y no sé por delante se ve exactamente igual que si hubieras ido tejiendo con las dos hebras a la vez me pareció interesante y me apetecía quizás probar pero es que no solamente hacer el punto jacar derecho al revés es que es una chaqueta entera tejiendo del derecho y tejiendo del revés y a mí del revés me sigue me sigue dando la impresión de que soy muy lenta como que me acaba doliendo el brazo un poco así que la idea de tejerla todo derecho al revés me hacía un poco palo y lo que al final me convenció es que varia gente dijo probé a hacerla en plano y bueno no estuvo mal pero si la hago otra vez que lo más seguro es que la haga definitivamente lo haré con stick stick es esta técnica con la que tejes en circular y cortas así que habiendo leído todo esto después vi a Natalia Natalie Bull que la está haciendo y empezó a tejerla en plano y cuando llevaba un poquitín del canesú tiró del hilo y dijo nada lo voy a tejer en circular porque no me está gustando así y ya está decidido tejo en circular corto con tijera y nada empecé ayer estoy hablando de la cosa hablaros de algo sin enseñaroslo pero es que empecé ayer como a las 5 de la tarde os enseño la lana primero y yo no sé si acordáis cómo compré esta lana que fue solamente porque la vi vi la lana vi los colores y pensé esta chaqueta y la compré así sin más normalmente me pensaría mucho 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 qué colores voy a hacer miro mucho los proyectos que están en Ravelry y entonces decido pero en esta no en esta vi la lana me recordó la chaqueta la compré tal y como está o sea que los colores son exactamente los que aparecen los que eligió la diseñadora y me siguen gustando mucho pero cuando vi varias versiones por ahí vi la versión de Natalie Bull vi la versión de Noznita a ver si les pido permiso de poner un par de fotos aquí porque me chiflan los colores y llegó un momento que pensé uff no sé si devolver la mía e intentar comprarla esos colores me encantan esos colores pero nada al final de hecho la tienda donde lo compré esto está cerrado ahora mismo por obras o sea que y tenía ganas de empezarla ya ya y ya está este es un color naranja quemado que se llama aquí normalmente burnt orange este color no sé cómo se llama en España creo que se ve bien en pantalla es un naranja apagado bastante oscuro y es la misma lana que esta pero la versión más gorda esta era sport esta es grosor worsted y esta se llama de Rerunnatura es la marca y la calidad es Gilead vale Gilead es la worsted esta es Ulisse la de sport y esta más gorda es Gilead este es el color fauve fauve que significa cervatillo sí color bambi eso que ya os digo que es como un naranja y después compré este es el color más claro que se llama ciel no lo busqué pero me imagino que signifique cielo en francés este es el color lagun lagun que me imagino que sea tipo de laguna pequeña tenía que haberlo buscado antes de decir tonterías y este es el color ciprés ciprés o sea que ciel lagun ciprés fauve os lo estoy diciendo con pronunciación inglesa lo que faltaba palabras francesas con pronunciación inglesa de una española en fin así que este es el color principal y después los estos son los tres colores la lana es igual de esponjosa que la otra pero no tiene este cambio de tonalidades que tiene esta o no tan pronunciado esta naranja sobre todo es bastante sólida se ve que tiene un poco de se va a ver yo creo que se va a ver bastante sólida tejida no sé si veis que tiene un poco está bastante oscuro ya lo dejé para muy tarde hacer esto este ciel sí que tiene un poco de tonos más claros y más oscuros pero no creo que tenga la lana merino negra que tenía esta yo creo que no la lagón es la que más variedad de tonos tiene creo que se aprecia bastante bien unos más claros y unos más oscuros y después esta también es un color prácticamente sólido del todo bueno pues lo que os dije ya 40.000 veces lo empecé ayer como a las 5 de la tarde y casi no me voy a la cama me tuvieron que reñir para la cama porque no era capaz de soltarlo es es una pasada es una pasada tejerlo la lana es una pasada como esto ya solamente pensar en ello ya me entra calor en el cuerpo de que es tan mullidita y calentita y lana gordita y se teje tan rápido y claro estás con lo de tenía que haber parado aquí pero ya estoy tan cerca de probar como quedan es que quiero ver como quedan los tres colores juntos tejidos ay mira si ya empieza el piquito va voy a hacer el segundo ay mira ya llega el tercero uy empieza ya el piquito naranja total que casi no me voy a dormir y esto no lo toqué ayer esto no lo toqué hoy fue solamente todo ayer y aquí está esto es lo que hago en medio puse cinco puntos adicionales para que sea por ahí por donde corto o sea que si no visteis tengo un vídeo por ahí de cómo hacer esta técnica pero la idea es de que cuando acabas del todo añades cinco puntos más a lo que te manda el patrón entre cinco y diez suele ser y en estas líneas lo importante es acordarse que esto claro no cuenta esto es como si no estuviera ahí o sea que por ejemplo a la hora de hacer las vueltas cortas veis que eso está más ancho aquí que aquí es porque son vueltas cortas cuando estás haciendo las vueltas cortas y te dice teje x número de puntos y vuelve y vuelve claro no empiezas a contar desde aquí esto como si no estuviera aquí mi cambio de vuelta está aquí a ver tuve que poner dos uno más grande y uno más pequeño este es mi cambio de vuelta este es donde empieza la vuelta nueva pero puse este para acordarme que estos cinco puntos no cuentan o sea que no los cuentes cuando estés haciendo algún cálculo como las vueltas cortas vale las vueltas cortas se supone que son las WT wrap and turn cambié hice las alemanas como siempre se había puesto en contacto conmigo hace poco Carmen Viñana para porque encontré un vídeo en el que te dicen como cambiar de a ver si es un otro tipo jesus no puedo hablar si es otro tipo de vueltas cortas y quieres cambiarlas a las alemanas que son las que yo prefiero las más fácil las que mejor quedan tienes que hacer algo distinto y yo pensaba madre me acuerdo que me mandó esta chica este vídeo pero no lo encontraba por ninguna parte así que hice lo que yo normalmente suelo hacer y luego cuando vi el vídeo resulta que es exactamente lo que yo hacía sin darme cuenta siquiera que es cuando tú giras y vuelves te manda llegar hasta un punto y dar la vuelta y ahí es donde giras el siguiente punto con las alemanas en realidad tienes que tejer un punto más porque no ese es el que queda envuelto no sé si me explico con las W y T tú te dice dónde parar ahí das la vuelta o gira o no ahí envuelves el siguiente punto total es un punto más no me estoy explicando nada bien pero es que yo como que ya no sé entendía el hecho de que el punto afectado era el siguiente no el anterior así que ya lo estaba haciendo a propósito total en vueltas cortas en realidad muy gradualmente lo que estás haciendo es hacer esto más ancho o sea que si esto empieza un punto más allá o un punto menos no te va no se va a notar o sea que si no haces esto tampoco creo que pase nada así que nada pues sigo así me está molando mogollón aquí los estoy cruzando esto que es lo que se llama en inglés tablero de ajedrez es que cuando voy cambiando el orden en el que tejo esos colores para que al cortar no siempre coincida que estoy cortando por el mismo color como que están que más me estoy explicando en fin así que estoy haciendo eso y estoy contenta de hacerlo así no me está veremos a la hora de cortarlo esta lana una cosa que tiene es que se agarra bastante a pesar de ser suavísima en inglés le he visto referirse como sticky pegajosa significa que a ver a ver si funciona pero si yo esta lana no cae de aquí y solamente la estoy posando hay otra lana que resbala mucho pero esta pues no resbala bueno ahora sí pero bueno que si tiro no cae no es muy resbaladiza no sé si me explico y también la he visto escribirse como toothy como que tiene dientes tooth tooth es diente toothy dientosa que se agarra vamos o sea que es perfecta para hacer stick porque en stick lo ideal es que no sea una lana muy deslizadiza deslizadiza desliza que no resbale mucho a la superwash por ejemplo la lana superwash tiene un tratamiento que para permitir lavar que ese tratamiento la hace también como más resbalece y da igual la chaqueta que yo hice de bebé era lana superwash resbalece y no pasó nada pero bueno esta es incluso mejor así que me está molando y los colores habiendo ya quedado con la duda y estando pensando que pena que no viste la otra combinación primero ahora que la estoy tejiendo claro me encanta además que el nombre de esta chaqueta es throwback que significa no sé si habéis visto la etiqueta throwback Thursday creo que es en la que como echar un vistazo atrás al pasado y es que es muy setentera es una chaqueta muy típica de los años 70 y yo creo que los colores son muy años 70 o sea que sí que estoy feliz con la combinación y feliz con la chaqueta y ahora ya me imagino que voy a meterle caña a esta porque me está prestando tanto hasta que llega lo aburrido y cuando llega lo aburrido me imagino que volverá a hacer una aparición el chal pero ahora ya estoy con la prisa metida en el cuerpo porque me encantaría llevarla a Edimburgo no tengo muchas cosas más que contaros solamente esta vez si traje el gorro principiante porque la otra vez no se lo había podido enseñar y de hecho lo llevé toda la mañana puesto al fútbol porque es súper gordito y calentito y me encanta y gracias a todas las que contrastéis el patrón que ya sois unas cuantas sí me mola mucho como que lo había hecho solamente para para escribir el patrón y en realidad estoy poniéndomelo mogollón casi más que los gorros que tardo semanas en hacer es súper calentito y hace un frío hoy aquí de escándalo y la otra cosa en la que estoy trabajando es el gorro de Fair Isle que estoy haciendo para con un diseño muy muy sencillo para la gente que quiere sabéis que tengo un tutorial por ahí de cómo hacer Fair Isle y estaba intentando sacar algo súper sencillo como para la gente que quiera practicar o iniciarse en esta técnica así que ya tengo este lo estoy escribiendo este solamente como para adultos aunque mi hijo tiene 10 años le queda bien o sea que de 10 años para arriba prácticamente las cabezas ya son del mismo tamaño este lo estoy escribiendo desde bebé que es el primero que hice porque lo necesitaba para un regalo y se me ocurrió intentar hacer algo yo así que el gorro le puse el nombre de esa niña a la que era el regalo se llama gorro Naya Naya os lo dejo por aquí escrito y es de tallas 0 a 3 meses 3 a 6 6 a 12 y después creo que es como de 1 a 2 años 3 y 4 4 a 10 y yo y luego ya de adulto o sea que bastantes tallas me parece que dije una más creo que de 1 a 3 es la misma talla y después 4 a 10 algo así no me acuerdo ahora mismo ya hice el de 3 a 6 es como que estoy intentando sacar todas las tallas y como que debe haber una manera más sencilla de hacer esto debe haber algún tipo de gráfico en algún sitio de alguna manera pero yo lo que estoy haciendo es haciendo todas las tallas para ver si lo que yo pensaba funciona o sea que ya hice el de adulto ya hice el de 3 a 6 meses aquí estoy haciendo el de recién nacido de 0 a 3 meses me ha pasado de cosita que nada se hace en un momento y nada en cuanto que acabe de probar esto lo subiré ya a Ravelry os pondré un enlace por aquí cuando lo cuando lo suba por si queréis encontrarlo lo estoy haciendo con lana drops lima que es súper es muy suave me prestaba mucho para bebés y se puede encontrar muy fácilmente y tiene un montón de colores en fin que me está gustando mucho quería mencionar solamente que hay unos cuantos podcast nuevos de tejido y muy muy chulos me voy a olvidar de alguien porque no los apunté esta Felipe de Mr. Bull al que por cierto acabo de comprarle lana porque no llevo siguiendo a Felipe bastante tiempo tiene colores alucinantes me parecen muy 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 interesantes me gustan me gusta todo lo que hace y es como que uff que lejos está para hacerlo un pedido pero nada ya lo pedí y ya está es porque tenía muchas ganas de probarlo y acaba de sacar una un acaba de sacar una hacer una actualización en su página web y tenía mogollón de colores muy chulos y me lancé y Felipe acaba de sacar un podcast en español que vi el otro día y me gustó mucho mucho tiene un estilo muy muy de es como su lana no sé por qué a ver yo tengo tejido con las lanas de Connie de Chile de Chile Nits Connie Chile Nits que vive en Chile y Felipe también vive en Chile y no sé por qué piensas son de Chile como que van a ser parecidas en absoluto son parecidas cada uno tiene los colores la personalidad es lo que me gusta de la lana teñida porque iban a tener solamente el que sean de Chile como si las lanas de España fueran tan iguales me encantan las lanas teñidas por tintoreros independientes porque ves la personalidad de cada tintorero en las lanas que tiñen y la personalidad de Connie que es súper dulce brillante y colorida está ahí y la de Felipe ves su lana y yo creo que podría identificar que es de Felipe y lo mismo me pasa con las tintoreras que veo en España me está gustando mucho la lana ahora mismo de Marta de Dingolondangos esa es otra que voy a tener que probar acaba de sacar está haciendo el ranúnculos que ya sabéis que hace tiempo que también pienso que me gustaría hacer y ella lo está haciendo con unas mezclas de Moer que tiñó ella que me están flipando totalmente ese sí que va a ser de estos que me va a entrar una y voy a dejarlo todo voy a ponerme con ese jersey vale Felipe es uno de los porcas nuevo después Esther de Esther Aponayón estaba hablando de ella y de su marido en el porcas anterior diciendo que su marido está aprendiendo a tejer y que tal y resulta que el otro día anuncian así sin más que habían hecho un episodio juntos que me encantó son súper graciosos los dos y ah Ardilanak ah miren se llama una chica del País Vasco y este me encantó lo escuché ayer porque es un podcast de verdad a ver los podcasts en realidad son de escuchar a través de una aplicación especial para escuchar podcast y ella decía me hizo mucha gracia porque dijo algo así como que tenía la naturalidad de los borbones enfrente de la cámara que me hizo reír bastante o sea que es de escuchar solo aunque también lo puedes encontrar en YouTube aunque no tenga imagen te sirve igual para escuchar os dejo todos los enlaces en mis notas me encantó es súper interesante ahí habla de lana habla de historias de mujeres un poco como la diseñadora Kate Davis que me gusta tanto leer su blog porque la historia de la lana y de tejer y de hilar y todo eso está tan unida a la historia de las mujeres son mujeres las que tradicionalmente han hecho todas estas cosas entonces había sido un modo de vida para las mujeres había sido su oficio había sido siempre a través de la historia han estado muy entrelazadas así que miren espero que tu nombre sea miren Ardinal Ardilanak habla mucho de la historia del lino y las chicas que se dedicaban al lino en el País Vasco que tiene mucha tradición de lino y habla un poco de la fibra de diferentes fibras en este episodio habló del Jack y me pareció muy interesante y aprendí muchas cosas o sea que este ya suscrita me gustó mucho y alguno nuevo creo que me encanta que salgan cosas nuevas y me encanta que como lo de las tintoreras y las cada podcast tiene su personalidad es interesante todos todos tienen algo un poco distinto y ahora que veo esto os había dicho hace tiempo que os lo iba a enseñar bien en el podcast y se me ha olvidado este es otro regalín de navidad que es una pulsera pero a la vez es una regla y madre mía lo que lo uso es de tiene centímetros y tiene inches pulgadas centímetros y pulgadas estas puedes comprar varias tallas esta por si le interesa a alguien es de 16 pulgadas y fue un regalo que sé que me lo compraron en tribe yarns la tienda de londres que está en richmond pero las venden la marca es i love handles y creo que la venden en etsy que a lo mejor depende de donde vivas sale mejor comprarlo directamente no lo sé la venden en muchas tiendas en inglaterra por lo menos la venden en muchas tiendas de lanas tanto online como en lanas en tiendas de verdad que malhabro me encanta la uso muchísimo estoy todo el tiempo midiendo creo que ya está fijo que se me queda algo dejarme que mire las notas rápidamente nada os dejo entonces antes de iros acordaros que os dejo ahora los vídeos de las podcastas por un día Natalie Bull que es una de las que voy a enseñar ahora sacó un podcast que está genial ya creo que va por el episodio segundo o tercero no lo sé pero también me encanta mucho esa mujer y nada ya está muchísimas gracias por verme de nuevo y un besín y hasta la próxima no os marchéis ver lo de los podcasters chao hola que tal soy Norma Norma Pache en Ravelry en Instagram y llevo puesto el gel de Josep Paki que se llama también You and I Need está hecho con tres madejas de House of Alamode el color no me acuerdo y lo compré en paz en la tienda I Am Story estoy encantada y estoy muy contenta Hola soy Natalia y en Ravelry en Instagram me conocidas por Natalie Wood llevo puesto el jersey Marlene Magnus Reyes y lo hice con Eren Kotash bueno no estoy muy segura pero luego seguro que os lo ponen por aquí y Madeline 2 y esta línea de aquí son de bueno no me sale pero bueno os lo pondré por aquí también también tengo otro proyecto de entre manos que es el es el un monos suéter de Isabel Karaymer y lo hice bueno tenía que haber terminado para la cara del maratón pero como podéis ver me va a venir así con una manita corta y la otra yo creo que se me ha quedado una manita tres cuartos porque soy súper vacilada bueno y que encantada de conoceros a todas un montón de besitos y nos vemos por ahí ¿vale?